Bueno, así es esto, mi modo. La gente tiene necesidad, pues hay que apoyar todo eso, ¿no? Necesidad de nosotros que las utilizamos. Gracias por los que están y por los que no, por lo que estamos de rato, no se puede hacer nada. Es un tema, mi padre, de cuando empezaron a esos cabrones que fueron niños también. Y muy grande, un tema que trae muchos recuerdos, es dedicado a los nabachos imperialistas. ¡IMPERIALITAS! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Imperialista! 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 ¡Imperialista!